Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle tan amor a Dios Si tú me comprendieras, no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decir adiós Que tengas buena suerte hasta nunca, amor Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y ya no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviamos tú y yo Ahora lo has despertado Y mañana, mañana ya meses Oh, oh, oh Oh, 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 oh